Muchas gracias y buenos días a todos ustedes por su asistencia, por haber asistido a esta convocatoria de la doctora nacional que como anfitrión va a tener el privilegio de albergar una vez más un espectáculo de clase mundial. Saludamos con toda admiración y con el gran orgullo de que va a volver a bailar en México con un espectáculo que ha hecho una honda huella en la memoria cultural de México y de los mexicanos, a Isaac Hernández. Nos acompaña también el señor Coctel Mugnagela, director de la Coordinación Nacional de Danza del INBA. En esta ocasión contamos con el privilegio de tener patrocinio, tanto de Marca México, que es aquí representado por la licenciada Carla Sánchez Armas, y también contamos con el apoyo decidido para la difusión y la debida promoción de este evento tan importante al Grupo Radio Centro, cuyo presidente ejecutivo nos acompaña el licenciado Francisco Aguirre, gran amigo del Auditorio Nacional. Dicho lo anterior, tiene la palabra el licenciado Coctel Mugnagela.